Este barrio se construyó a la fuerza, se habitó a la fuerza y se ha vivido a la fuerza en él. Por lo siguiente, cuando Don Pablo Escobar a través de la corporación Mejiza y Turos construyó este barrio, lo hizo en contra de voluntad del Estado. Luego, cuando el barrio fue ocupado, la gente lo ocuparon en contra de la voluntad del ejército, porque había tropas que incluso tratando de evitar que la gente ocuparan las casas. Posteriormente, estuvo como la repulsa de los vecinos por aceptar la comunidad como tal, porque venir de Moravia era sino de ser ladrón, de ser reciclador, de ser por diosero, de ser mendigo. Yo en mi vida conocí muchos hombres, amigos de muchas clases, pero que me dieran lo que me dio este señor que tengo aquí, que para mí es mi marido, ayer, hoy, siempre, fue el único que me dio casa. Aún después de muerto, me sigue dando comida, estudio y todo lo que necesito, porque a raíz de lo que él me dejó, con eso he sobrevivido. El barrio lleva su propio nombre, Pablo Escobar, aunque fue concebido por el capo en un comienzo, bajo el nombre de Medellín Sin Tuburios, como eje de su campaña política. Aquí, Escobar es todavía amado, respetado y añorado. Para muchos de sus habitantes, hizo el bien, sin entrar en profundas consideraciones éticas o morales. En estas comunas, deprimidas y excluidas, dio sus primeros pasos presentándose como el Robin Hood que todo lo daba. Pero este lugar, no solo representa el lado altruista y generoso de Pablo Escobar, también fue hace un tiempo, el epicentro y base fundamental de su imperio de terror y miedo. Fue uno de los barrios de Medellín, donde se sembró la semilla de un mito y muchos de los que habitan en el lugar, ven al capo como un dios del cual cada palabra era ley. Aquellos que lo ocultaron y previnieron cuando las autoridades lo acechaban. Aquellos que se convirtieron en sus mensajeros de la muerte. Aquellos que se convirtieron en sus mensajeros de la muerte.